Vamos adelante Bajo el sol, bajo la lluvia Con un marcador adverso Sin parar Vamos rayados con honor Somos hinchas de corazón Esta tierra que es monte, reino, revolución Vamos rayados con honor Somos el resto en el talón Desde el cerro de la silla, sí, señor Calentamos pa' salir campeón Oh, 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 oh Señores, soy rayado, sí, señor Vamos adelante Por mi raza y por mi tierra hay que luchar Vamos adelante Con el alma siempre te voy a alentar Y bajo el sol, bajo la lluvia Y con un marcador adverso Sin parar Vamos rayados con honor Somos hinchas de corazón De esta tierra que es monte, reino, revolución Y vamos rayados con valor Somos el resto en el talón Desde el cerro de la silla, sí, señor Te alentamos pa' salir campeón Te alentamos pa' salir campeón Oh, 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 oh Señores, soy rayado, sí, señor Monterrey es la alegría, en la grada y en la linda Aburrallados con dolor, somos hinchas de corazón De esta tierra que es Monterrey no Aburrallados con dolor, somos el resto en el talón Desde el cerro de la silla, sí señor Te alentamos, vas a un libre campeón Oh, señores soy rayado, sí señor Oh, señores soy rayado, sí señor La mejor afición de México Los hinchos más grandes son de Monterrey Me quedo el sombrero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video